¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy les voy a hablar de Microdina. Es un sanitizante que he estado utilizando por más de cuatro semanas para protegerme a mí, proteger mi oficina, proteger a los clientes, proteger los equipos y sanitizar mi casa, el carro, todo. Todo lo estoy sanitizando con este producto. Tengo ya más de cuatro semanas usándolo y me ha funcionado muy bien porque no me he contagiado. Evidentemente hay que usar tapabocas, hay que usar guantes, hay que tener las caretas, hay que usar todas las precauciones, pero este sanitizante es muy, muy conveniente. Se rebaja en un litro de agua del garrafón o agua hervida. Necesitas solamente 10 mililitros de este sanitizante para poderte cubrir. Ahorita les voy a decir cómo se hace. Es muy, muy sencillo. Lo único que necesitas es un litro de agua, un atomizador que esté nuevo o que siempre haya sido usado con esto. Vamos, que sea exclusivo para el sanitizante. Lo que le pones es 10 mililitros. Esta jeringa es de 20 mililitros, entonces le vamos a poner 10. Hasta ahí. Esto es todo lo que necesitas en un litro de agua. Ahora. Soy la única persona del mundo que logra tirar el líquido aún con un embudo. Para eso tengo esto. ¿Cómo lo uso? Es muy sencillo. Antes de ponerme mi ropa, la atomizo con esto. La dejo que se seque y esto me da cuatro horas de blindaje, por así llamarlo, y ya puedo andar en la calle con un poco más de seguridad. Eso sí, siempre usando careta, tapabocas y todo lo que ya nos han dicho muchas veces. Esto lo dejo ahí que se seque y después me lo pongo. Y para usarlo en un tapete hago lo mismo. Por ejemplo, si lo voy a poner en la azuela de mis zapatos, solamente hago así. Y ya. Antes de subirme al carro, atomizo dos o tres veces adentro del carro y lo dejo con el aire prendido con el reciclador de aire para que esté dando vueltas. Después de unos 4 o 5 minutos, simplemente bajo las ventanas para que el carro se ventile y ya me puedo ir. Esto te lo puedes poner en las manos directamente, no te pasa nada y te protege de veras. Dice ahí que por cuatro horas. Yo lo he probado por cuatro semanas y me ha funcionado muy bien. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!